Hola, qué tal? Buenos días para todas las personas. Bueno, en el día de hoy voy a compartir unos pronósticos para el día 28 de octubre, donde tuvimos una jornada llena de éxito. Antes de compartir estos pronósticos, quiero invitarlos a Yogopremio para que se unan a nuestro canal directamente en Facebook. Pueden mirar nuestro link en YouTube también. Pueden mirar las respuestas que estamos haciendo diario. Los invito, miren, con 300 mil pesos lo que hicimos ayer. Increíble en Yogopremio. Pueden solamente inscribirse en Telegram, como ustedes saben. Afiliarse a un mes, a tres meses, como quieran. Y yo sé que solamente en una apuesta de una vez sacan lo que invierten. Estas fueron las apuestas de ayer. Apuestas a ganancias. Miren, le pusimos a los portals que ganaban 200, nos dio 486. Y le pusimos apuestas especiales que Hannes Barne hacía más de rebotes, puntos. Miren, de sacramento, increíble. Ganancia y el sacramento con 4.20. Perdiaron los zoom. Miren, doble aquí, doble, miren. Yo le iba diciendo aquí que ya estaba dando ganancia 262, 298. Aquí pusimos una de los zoom de los sacramentos. Yo retiré una, después hicimos otra porque vimos que estaba pesado. Y después se siguió dando más y más y más. Estas son algunas puertas porque la otra la pueden mirar en Facebook, donde ya están las de Toronto. Están las de los Wizz, las ganancias. Yo siempre hago puertas a esa ganancia directa. Pero estas las apuestas las dejamos, como ustedes pueden ver. Y aquí vamos a dar los pronósticos para el día de mañana, para que tengan conocimiento. Nos fue súper bien hoy con Deportivo Cali. Y vamos aquí a darle este partido aquí, Liga Colombiana. Me parece súper bien. Siempre es en la NBA en vivo, donde da mucha plata y ya saben que perdieron los favoritos. Entonces, por tal razón, mañana Pasto. Me le doy a Pasto que gana. Santa Fe, Jaguare. Jaguare siempre ha marcado más de 1.5 goles. Sé que a Jaguare marca ya también se le puede a un ambos marcan. Y un Junior. Me le doy a Junior que necesita, pero va a jugar con Deportivo Quindio, que es buen equipo. Pero Junior también va a asegurar su clasificación de una vez. Y Deportivo América, doble oportunidad. Bragadito, 1.5 goles y doble oportunidad. En Celta, Real Sociedad, le coloco 1.5, doble oportunidad. Granada, Getafe, le coloco también lo mismo, ya que son partidos parejos. Ya no nos confiemos en quién gana en estos partidos, porque ustedes se dieron cuenta que hoy perdió Barcelona. La verdad, yo no lo apuesto a Barcelona, pero perdió hoy. Un Levante, Atlético Madrid. Necesita Atlético Madrid. Gana mañana, le coloco un gran empate que gana Atlético. Napoli, Bolona. Mañana le coloco 1.5 goles. Y vamos aquí con la liga que yo sigo. De Bro, más de 1.5 goles. Y en el segundo, FSMIT. No sé cómo se pronuncia bien, pero es un equipo de mi agenda que gana mañana. Seguimos. La liga de Estados Unidos. Estas mujeres ya jugaron los de hoy. Vamos a la liga de Noruega. Estos equipos no van a jugar mi liga de Noruega. Lo había visto, jugué a mañana. Y venimos con un Braga mañana, que mañana hace más de 1.5 goles y un gran empate de Braga. ¿Listo? Son mis pronósticos directamente para mañana. Y directamente va a jugar este equipo, que yo lo sigo. Usted muy bien sabe que siempre lo coloco IFS Board. Donde va de cuarto. Va a jugar acá. Este partido siempre yo le coloco 2.5 goles directo. Mañana le coloco 2.5 goles. Aquellas personas que lo quieran seguir. Apuesten con calma, sin afán. Vamos a mirar a Tispa si juega mañana. Que también lo estoy siguiendo. Mire, va a jugar Tispa. Un buen equipo. Mañana me voy con Tispa. Me voy con Alexander. Me voy con Janir. ¿Listo? Y aquí con Cherma. Si va a jugar a las 7 de la mañana. Va a estar súper bueno este partido. Este partido, la verdad que aquí dice la aplicación 3.65 que gana Cherma. Pero es un partido parejo. 2-2. El último partido ganó Cherma. Entonces es un partido que le coloco más de 18.5 juegos. Que yo sé que sea. Y fuera de eso los invito entonces a seguir la NBA. Donde ustedes saben que somos pioneros en jugar a ganancia. Somos los únicos hasta el momento que jugamos a ganancia. Porque vemos que hay mucha gente que tiene demasiado, como dice uno, seguidores y todo eso. Veo que prácticamente se equivocan. O pronto apuestan a favoritos. Yo solamente apuesto a los partidos que veo. Y vemos que los favoritos en la NBA también pierden a Carrati. Pierden muchas veces. Estos partidos los voy a hacer en Yogo Premium para aquellas personas que se quieran afiliar. Aprovechen y afílense que comienzan. La inversión comienza a partir de las 6 de la tarde. Gracias por las personas que nos siguen. Bendiciones.